Estoy haciendo unas ricas, ricas salvóndigas, quiero que vean, las voy a dar vuelta, ricas salvóndigas para los chicos, para Sofi, para Pebe, para Viviana, para Rodolfo, para Hernán, también para Inés, unas ricas, a ver si las ven, ahí están, albóndigas, salieron a la plancha, y así de rica van a quedar. Hoy les dejo la receta en el canal de YouTube, suscríbete, mariaquintana813, y también les voy a dejar la fotito, ¿sabes dónde? En el Instagram, mariaquintana813. Que tengas buenas noches, y que te guste, que es lo más barato, lo más rico, lo come en todo el mundo, es albóndiga de carne picada, con carne picada especial, ajo perejil, un huevo, un poquito de pan rallado, yo le puse cebolla, y también le agregué, puedes agregarle picadito morroncito, que queda muy rico, ¿sí? Y quedan bárbaras, se guardan en la heladera, se guardan en el freezer, la llevas a mi trabajo, en la vianda, es fácil, es económica, es súper rica. Ponete en práctica y hacía albóndigas de carne picada. Te dejo un saludito. Hasta la próxima.